Tres colibríes vuelan por aquí, vienen a ver las flores, el abutilón y el jazmín que crecen en mi jardín. Montañas silenciosas, tan verdes, tan hermosas, bella melancolía de mi tierra fría. Ligeras las mariposas, bailan entre las rosas, mientras surcan el cielo las golondrinas en ágil vuelo. Y en las noches de luna, cantan canciones de cuna, los grillos de la pradera y las ranas de la laguna. Tres colibríes vuelan por aquí, vienen a ver las flores, el abutilón y el jazmín que crecen en mi jardín. Hola, yo soy Bonet, promotora de lectura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, y hoy con este libro, El Corazón de la Tierra de Amalia Low, iniciamos la franja de lectura para niños, historias para cuidar, cantar y crear. A partir de este momento, La Casa de Todos comenzará a compartir con ustedes no solamente creaciones del área de lectura, sino de todas las expresiones que habitan en este lugar. Y hoy vamos a comenzar con la lectura del cuento El Rey de la Semilla de Claudia Rueda, de la colección Buenas Noches. En un país lejano vivía un rey querido por su pueblo, pues era justo y valeroso. Su principal labor era cuidar el bosque para que nunca se acabara el agua. Su reinado terminaría pronto, así que debía encontrar a alguien honesto y valiente para sucederlo. Encargó entonces llamar a los jóvenes de todas las provincias. Estando reunidos, el rey explicó que elegiría entre ellos a su sucesor, pero antes le entregaría una semilla y una maceta a cada uno. Los jóvenes debían sembrar y cuidar la semilla. Al año siguiente regresarían para mostrar los resultados. Una niña llamada Eva se quedó observando la semilla y prometió al rey cultivar la más fuerte y bella planta del reino. Una vez dicho esto, se marchó entusiasmada. Ya en su casa, Eva buscó tierra negra y rica para la maceta y allí sembró la semilla. Luego la colocó en el lugar más soleado de la casa. Pasó el verano y luego llegó la época de lluvias. Durante todo este tiempo, Eva cuidó de la semilla, le hablaba y le cantaba, pero no germinaba. Hasta que llegó el día de regresar ante el rey. A pesar de no tener nada que mostrar, Eva sabía que debía presentarse. Uno a uno llegaron los jóvenes de todas partes y orgullosos presentaron las más grandiosas plantas. El rey observó detenidamente lo que cada uno traía, pero sin decir nada. Cuando ya todos habían enseñado sus logros, llegó el turno de Eva, que estaba escondida por la vergüenza. Eva sacó el valor para mostrar al rey la maceta vacía. Se excusó y explicó que había cuidado las semillas a diario, pero que nada había crecido. Cuando Eva se volteó para retirarse, el rey la llamó y le dijo, Eva, tú no me has fallado. Tú vas a ser mi sucesora. Todos los presentes armaron una gran algarabía, mientras Eva continuaba confundida. Finalmente el rey logró que se silenciaran para así poder hablar. Y entonces explicó, todos me han traído unas plantas muy bellas, pero ustedes bien saben que ninguna pertenece a la semilla que les entregué. Eva ha sido la única en admitir la verdad. Más tarde, el rey le explicó a Eva que todas las semillas que entregó estaban cocidas, y que por tanto no podían germinar. Ella era la única que no lo había intentado engañar, y había tenido el valor de aparecer con la maceta vacía. Y así, siendo ya mayor, Eva cuidó del bosque con honestidad, enfrentó los peligros con valor, y su pueblo tuvo agua por muchos años más. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora les haremos una invitación. Cada que termine esta franja, vamos a realizar algo con lo que podamos crear a partir de nuestras historias. Entonces queremos que si ustedes tienen semillas en su casa, o algo que puedan sembrar, y puedan compartir ese momentico, nos dejen una foto durante esta semana, para que puedan acompañarnos en el próximo video, que será el sábado. Entonces, les dejamos un abrazo desde las palabras.